Estimadas familias del Distrito Escolar, quiero desearles a usted y a su familia unas maravillosas vacaciones de acción de gracias. Estoy agradecido de ser el superintendente del Distrito Escolar y por su apoyo durante este momento difícil. Por favor recuerde que estamos aquí para servirle. Si necesita ayuda o si tiene alguna pregunta, no duden en comunicarse con nuestra oficina. Una vez más deseo que descansen estas vacaciones y espero que tenga un maravilloso día de acción de gracias junto con su familia.